Este, el 14 de febrero, pues como ya lo saben, es el Día del Amor y la Amistad, y para festejarlo, el presidente junto con señora Esposa tienen la inquietud de darle esa certeza jurídica a la unión de 14 parejas. Ok, los requisitos son, para contrayentes, acta de nacimiento, INE y clave CURP. Clave CURP de los padres de los contrayentes, INE y clave CURP de los cuatro testigos. Los cuatro testigos son dos para cada contrayente. El día 14 de febrero, en el Salón Márquez Galindo, que está aquí adentro del Palacio Municipal, se van a realizar las bodas a las 12 del día. Por la inquietud del señor presidente y de su señora Esposa, son únicamente para parejas que se encuentran establecidas aquí en Zacatlán, originarias aquí de Zacatlán. Todavía tenemos, todavía tenemos unos que otros lugarcitos. ¿Por qué? Porque ya se corrió la voz y como año con año se ha estado haciendo. Bueno, a partir de esta administración es donde surge la inquietud. Porque anteriormente no se hacían las bodas comunitarias o gratuitas. Entonces, el señor presidente dice, pues vamos a celebrar el 14 de febrero. Pero se han estado dando ese nada más, el cupo límite de 14, 14 parejas. No más. Para el 14 de febrero. Estamos haciendo ese tipo como que eslogan o esa difusión o esa propaganda. Nada, que se acerquen las personas, que se acerquen aquí al registro civil, que traigan sus documentos, que ya lo hicimos con anterioridad. Y también, por favor, el horario es de 8 a 3 de la tarde, de lunes a viernes. El día límite para recepcionar la documentación es el día 9 de febrero. Sí les pedimos, por favor, que sean conscientes que nada más son 14 parejas. Entonces, quisiéramos más, pero por el tiempo que ya tenemos encima y por todo lo que conlleva esto, que son requisitos, que son pagos y todo esto, entonces ya nos ajustamos a esas 14 parejas. Y pues sí, recalcar y darle el agradecimiento al señor presidente Pepe Márquez y a su esposa Betty Sánchez por la inquietud que tienen a darle esta certeza jurídica a esa unión.